¡Gasolinera! ¡This is what you have to happen! David King Protagonizando gasolinera, this is what you have to happen David King Con la participación de David King Falso y de Quentin Smith Demogorgon En el papel del villano Vamos a cerrarle este portal Me viene por allí Y se van A ver cuánto tarda en volver Ah, no, porque ha visto a alguien por ahí ¿Lo acabamos, Quentin? No sé si nos va a dar tiempo Vale, no sé muy bien por dónde ha salido Pero tenía un portal por allí cerca Y ha dado a Quentin Por allí van hacia la gasolinera Estos han cerrado otro portal que tenía aquí Quentin va a ir al gancho Ya mismo No, no No, no No, no No, no a ver si les enganchamos para activar la autoliberación no sé dónde está la verdad este es un sitio un poco malo para curarnos no sé dónde están y por dónde va a venir la vista cuentin smith me lo trae el pájaro cuidado que viene es que vamos david falso mierda por dejar de sitio al otro ha explotado lo que está con kate a ver que aquí me ha parecido ver un cofre antes eran abiertos de cartón de seguro que ha sido el david falso david falso mejor al principio ahí tenemos otro hecho el motor habrá portal están durando los portales nada vamos detrás suya cerrándose bien David Fassohoff vamos a por Kate cerramos este portal cierralo, voy a por Kate ya no voy a por Kate se ha quedado ahí pero vamos he puesto la tienda de campaña al lado de Kate llego, 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 llego! bueno vale han jurado a kate están allí cerrando un portal que va a ir para allá ahora mismo yo si se pira me desengancho tal que ya y alguien por ahí verás me daré el gustazo de desengancharme tú se ha puesto aquí a cerrar el portal el compito se debe ayudar por y venga que nos queda uno creo que hay alguien haciendo eso no sé si ir horror me tuvo que quiebro dice que sí hijo de puta vale, si hay alguien abriendo aquella puerta parece, me lo dejará aquí no sé muy bien por qué la verdad porque no me he abierto aquí por Zanina no sé si no y me estaba que por ahí lo siento Hitler son sin querer No quería llevártelo. Se está dejando vivir, ¿no? No la cuelga tampoco. A mí no me he colgado. Yo no moría todavía, pero... Se nos agota el tiempo. No lo están curándola. No sé si es que están allí en la otra puerta o qué cojones están haciendo. La otra puerta está ahí. ¿Viene a por nosotros? Bien, hemos muerto. Perdón. Perdón. ¡Mmm! porque antes nos hemos cruzado con Kate sin querer y le había dado a ella y ha dicho no puede ser Kate ya voy yo, sálvate tú, sálvate tú Kate bueno aún así 71.000 points y quesito ok Davis venga adiós hasta otra